¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro primer programa de D10. Tengo la suerte de tener a unos compañeros, a unos amigos, a unos actores excelentes que me van a acompañar en el día de hoy. Son los chicos, los grandes actores de Video Max, José María, Freddy, Sebastián, Yalo. ¿Cómo te vas? Hola José María. Vamos a hablar de todo de ustedes, no solamente el programa. No, yo te miro a vos por una... ¡Ay! Me vas a matar. Te paso una pregunta, una pregunta porque todas las mujeres nos hacemos esta pregunta. Después hablamos de Video Max, porque somos Chú. Tu relación con Angie, ¿qué pasó? Porque yo veo que te siguen cargando, la muestran a ella, te muestran a vos. Dios, ¿qué pasa acá? Es verdad. ¿Qué pasó? Sí, sí, justo ese tema. ¿Qué? ¿Tan...? Justo ese tema, digo. ¿Qué? ¿Pero es muy serio? No. No es con vos, está todo bien. ¿Podemos cortar un... ¿Otra vez? ¿Qué pasa? Yo hablé... ¿Cuál es tu nombre? Marina. No, ¿te acordás que yo hablé con vos? Que te dije expresamente que no me pregunte nada de la vida privada y menos de Angie. ¿Vos te acordás que te lo dije? No te acordás. Está bien, no. No, no, no. No, listo no, loco. Listo no. ¿Me disculpas? Yo no suelo meterme en la vida privada de la gente. No me gusta. Pensé que era divertido como en el programa te cargan. No, pero por eso. Tengo un problema con Marcelo que... No, está, está. Que ya le dije que por favor no me cargue más. Estamos... Terminamos muy mal con Angie. Muy mal. Muy mal. Incluso mis abogados ya están en el tema. ¿Abogados? Preguntame de lo que quieras. De lo que quieras. ¿Cuánto calzo? No, no, no. Si tengo amigos. Pero no me preguntés de Angie. No, está bien, está bien. Porque realmente es una etapa de mi vida que deseo olvidar. Necesito olvidar. Listo. Listo, buena onda. Listo, listo, listo. Por favor. Bueno chicos, vamos a hablar de todos con ustedes en el programa. Vamos. Bueno, un avental porque la gente quiere saber. Venga, acá sí censuras, vamos. Así, así. Bueno, ¿cómo va a ser este año, este nuevo año después de tanto tiempo, Video Match? Es un desafío. Es un desafío. 12 años en la pantalla. Hoy en día como está la televisión es difícil. Particularmente yo tuve un año maravilloso, año pasado, que bueno, tuve una relación hermosa con Angie. Y si hoy estoy acá es gracias a ella. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece aprovechando que estamos los cinco acá, no? ¿Por qué no hacemos una ronda de chistes? Ah, me encanta. ¿Eh? Hacemos una ronda de chistes, ¿qué les parece? Dale, dale. Sí, dale. No, vamos. Dale. Empiezo. Empiezo. Resulta que... Espera un segundo. Resulta que llega el niño al colegio y dice, mamá, mamá, en el colegio me dicen que soy un alfajor. No les hagas caso, Jorjito, no les hagas caso. Jorjito. Muy bueno. Me gustó. Muy bueno. Muy lindo. A ver, Feli. Siguiendo con el lineamiento del hijo que recurre a su madre, está el caso del nenito que viene del colegio de inglés. Y le dice, mamá, mamá, en el instituto de inglés todos mis compañeritos me dicen que yo soy un Bastriz Boy. Y la madre dice, ¿quién es? ¡Everybody! Lindo, lindo. Uno, yo, uno, yo. Seguimos con esta saga así un poco infantil. Señora Gloria, indignada a la vecina. Su hijo le sacó la lengua al mío. Bueno, son cosas de chicos. ¿Y quién le para la hemorragia ahora? ¡Ay, ay, ay! Estaba haciendo el humor de video match, ¿no? Sí. A ver usted que sabe tanto. ¿Cómo le dicen en la calle al hijo de Winnie Pooh? Al hijo de... No, no sé. ¡Hijo de Pooh! ¡Muy bueno, pero aparte de nuevo! ¡Un poco de nuevo! ¡Muy contó! A ver, Yayo, vamos. El marido le dice a la señora vieja, prepárate que esta noche lo vamos a hacer por la oreja. ¡Ah, por la oreja me deja sorda! ¿Cómo usted deja sorda? Al un marido te dejé muda, vieja. ¡Cajera! ¡Ay, la taca! ¡Uuuh! ¿Parió? Estás loco, ¿sí? Yayo, no puedes... Te viste que darte la parte de 7 la voz un poquito. Pará, pará, pará. Pará un cachito. Cortá. Yayo. Yayo. Es muy fuerte para... No podés decir eso. ¿A qué hora va este programa? No importa, que vayas... No, va a las 11 de la noche. No importa. Estás fuera de la oreja de protección al menor. Te digo, así me lo contó mi abuela. No, está bien. En una reunión de tupper, lo contó y ninguna vieja amiga le hizo escándalo. Tirá el remate de tu chiste y así empalmó. Pará, que te cuente el chiste. No, venía del mío, perdón. No, del de la resta. Me tiró el pie, nada más. ¡Hijo de Pú! ¡Ah! Muy bien. A ver, Sancho, vamos. A ver, dale. El chiste cumple 15 años y no había conocido al padre. Entonces toma un poquito de coraje y la encara a la madre y le pregunta a mamá, mira, disculpame, no sé cómo te caerá vos la pregunta, pero yo no aguanto más esta incertidumbre. Quiero saber quién es mi papá. Y la madre, pensando un poquito, que le respondo al nena y le dice, mira, te voy a decir la verdad, querido, vos sos un bebé probeta. Ah, ¿cómo un bebé probeta? Sí, un probé tantas pijas, percas y porones que no me acuerdo quién es tu padre, pendejo, por... y la concha de tu hermana, la más chica. No, Sancho. Una se la podés llevar a bancar, ¿no podés? Sancho. Sancho. Te lo digo, me estás jodiendo. Me estás jodiendo, te acabo de decir un poco menos. Es el humor con Robés. Es el chiste. Sancho, tenés que tener un poco de respeto, por respeto a la gente que está acá, por respeto a esa y por respeto a las cinco o seis personas que nos puede estar mirando, loco. Son corrientes humorísticas. No, tenés que tener respeto. No sé, ¿qué querés que te cuente el de Caperucita y el Lobo? No sé, contá lo que quieras. Si me tocas, te doy un caramelito. Si querés, no conté. Ahora es una cosa. Yo te voy a tratar con respeto porque me mereces respeto porque sos un actor y creo que una persona también. Te estoy hablando bien, no seas guarango. Es lo único que te pido. No querés contar ningún chiste. ¿Cómo puede ser guarango porque cuente un chiste? No, pero... Que eres el del mango, que le regalan el reloj. Esperá. Dices, ¿qué hago con un reloj? ¿Me lo pongo en la otra mano? Sí, ¿con qué mano le doy? ¿Con la porón? ¿Qué cuento? No sé. Vos no tenías ganas de venirse a ellos, ¿no? La verdad. Te obligaron. No, no pensé que iba a haber tanta historia para contar un chiste, o sea. No, pero... Sí, tampoco te digo que estaba saltando en una parte de mi casa. Me avisaron que tenía que venir, pero... Es mi primer programa y yo me pongo muy nerviosa. Te lo pido, por favor. Pará. ¿Tiene un vaso de agua? Sí, ¿cómo es? Ya yo está loco. Yo soy una boluda mayorona, no sabés lo que soy. ¿Tenés agua? Dame agua, si no puedo.